Gracias al esfuerzo conjunto del gobierno de Quintana Roo, con la Secretaría de Marina se rescató y reparó la embarcación sargacera que había permanecido abandonada en Puerto Morelos y que ahora servirá para atender la recolección en aguas someras de sargazo. El gobernador Carlos Joaquín anunció que entrará en operación para atender la temporada de sargazo que según proyecciones de científicos iniciará en la primavera del 2020. El personal de la CEMAR atracó el barco sargacero que operará en el muelle de Punta Sam. A esta embarcación se sumarán otras cuatro que la Marina construye en su astillero de Coatzacoalcos, Veracruz y tiene capacidad para recolectar hasta 80 toneladas diarias de sargazo.